Nunca las empresas, los comercios de las grandes avenidas están cerrando en masa por una tarifa energética que subió el 3000% y usted viene y dice que en Europa los que deciden cortan el bacalao por los manteros entonces a los europeos les va a pasar lo mismo que va a pasar acá usted se enteró de que hay unos chalecos amarillos que están inundando pero se enteró que son a políticos y a sindicales no, no, no hay nada al contrario la CGT francesa como la Argentina se está saboteando estoy hablando de acá la CGT francesa como la Argentina de acá está saboteando esas luchas entre quienes han apoyado a Máximo estos tres años no solo están los bloques peronistas sino la CGT que ha firmado los convenios miserables con un aumento de la tarifa de gas de luz de agua del 3000% creer que los comercios cierran por culpa de los manteros ya hay que perder el criterio para hablar por televisión ¿cómo estoy diciendo esto? lo que estoy diciendo esto ¿cómo estoy diciendo esto?